El sol quiere ocupar El sol quiere ocupar El sol quiere ocupar El sol no lo dejó 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 No, porque tenía El sol no lo dejó Tampino, mayores, en el momento Después de grabar No lo dejó No lo dejó Tampino Que es un lugar Si el sol no lo dejó Nadie lo dejó En que cuando se apague El sol no lo dejó Tan, no lo dejó El sol Queremos la fruja El sol no heungs Que le ihimpression Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.